La Junta de Defensa Civil del municipio de Acacias les hace las siguientes recomendaciones a los habitantes del municipio de Acacias y a los turistas, en no visitar las fuentes hídricas, en no visitar los caños y las cascadas que se presenten en este municipio ya que se pueden presentar crecientes súbitas. La Defensa Civil tiene los números de emergencia, que es el 144, y recordar que estamos con el Consejo de Gestión del Risco del municipio de Acacias.